Oye, eso es un pavón de ti, me tu bien, se leñe ni, ove, gului, si tatni ni, ove, vataame, mat de mi, ove, vataame, mat de mi. Mere govan soyaahin, siddha geelan unatami. Mere govan soyaahin, siddha geelan unatami. Imi netan oyaahitan, Mere govan soyaahin, oye, eso es un pavón de ti, ni tu bien, se leñe ni, ove, gului, si tatni ni, ove, vataame, mat de mi, ove, vataame, mat de mi, ove, vataame, mat de mi, ove, gului.